No quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme Pero sentame a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar Pero ¿quién es esa chica? Está sola y parece aburrida Me llevo a desayunar ¿A esta hora? ¿A dónde van a ir? Hoy no quiero desilusionarme, mañana puedo analizarme Bienvenidos, esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón Diana Antonella Leonelli, Nahuel Facundo Quiroga, no se conocen Jamás en sus vidas se enfrentaron al cataclismo que es el inalterable jetaje del otro Jamás en sus vidas se toparon fase tu fase, rostro criminal a rostro criminal Por eso hoy están aquí, víctimas de las traidoras venenosas, a vinagradas flechas de Cupido Y en este introito, ¿están portando qué? ¿Están portando qué en este introito? Claro que sí, están portando las máscaras perrunas Porque se han acercado hasta la madriguera del amor Y la verdad, por diferentes accesos sin enfrentarse Cual pichichitos famélicos no tienen alimento balanceado Y tienen sobrepeso por acumular trabajos manuales nocturnos Ante tanta soledad y tanto fastidio Provocado por un mundo que ignora sus necesidades y le da la espalda a sus deseos Ahora sí, entonces, pueden retirarse ya mismo Diana Antonella Leonelli y Nahuel Facundo Quiroga Las máscaras perrunas que comprueban que no se han visto antes Y allí entonces, van regionalmente el cataclismo de sus rostros Deberán Diana y Nahuel dialogar a ciegas a lo largo de una hora Profundizar en las cavernas de su personalidad Intentar conocerse profundamente sin que importe ni la fialdad, ni la belleza Ni las cuentas bancarias, ni el doble apellido, ni el yate Ni las cadenas de oro hurtadas, ni la colección de armas que tiene el machito en cuestión O las tanguitas y su tiens que atesora esta potranca Por el contrario, deberán extraer los verdaderos valores del otro Comprobar la sequedad aplastante de las ambiciones Si después de una hora de conversación a ciegas Coinciden y deciden verse las caras Cupido, ya lo saben Los enfrentará con la dolorosísima verdad Si por el contrario, después de una hora de conversar a ciegas No coinciden Deberán retirarse de este recinto De la misma manera en que llegaron Completamente separados en diferentes momentos Sin cruzarse y por diferentes accesos Claro que si en algún otro momento de sus vidas De sus deterioradas vidas Diana y Nahuel Ustedes se cruzan Se ven las caras Y se conocen Eso por supuesto Excede los límites de esta Audición Ahora sí entonces Dayana Antonella Leonelli Domiciliada en la calle Gualeguaychú En el barrio porteño de Floresta En Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires Y Nahuel Facundo Quiroga Del barrio porteño de Palermo Tarambana También en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires Conózcanse Hola Day, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos? Tranquilo, tranquilo Va un toque nervioso, viste Las luces, la gente, las cosas Yo también boludo Me empiezan a temblar las rodillas No, yo ya venía temblando de antes Ah, bueno Ya te pasaste un toque de nervios Sí, más vale, ya chivé, ya todo, ya pasó, ya pasó Después te sentás acá Te tranquilizás un poco Te reconforta la voz de Cupido Y... Ah, vos viniste por la voz de Cupido No, no, imposible Imposible Igual es... Es una voz extraña Es una voz extraña Qué hermosa Bueno, pero no hablemos de Cupido, ¿no? Mejor hablamos de otra cosa Escuchame, eh... ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? ¿Estudiás? ¿Trabajás? Si me decís que ninguna de las dos Buenísimo ¿Buenísimo? Sí ¿Vos está? No, eh... No estoy... Estoy terminando la secundaria en realidad En quinto año la dejé Porque estaba re mal flasheando Y después... Ahora la estoy... Estoy terminando quinto, digamos Pero quiero estudiar letras ¿Cuántas materias te quedan? Muchas Matemática, biología, físico-química Todas las contables Contabilidad, la otra contabilidad Matemática, economía Qué paja Sí, la paja Qué paja el secundario ¡Oh, Dios! ¿Vos estudiás algo? Eh... Sí, estoy estudiando locución Por suerte Ah, ah, por eso Claro, claro Eh... Pero está bueno Me gusta y... Y ahora por todo lo que vi Quiero seguir en televisión Pero con una sola condición Que estés vos conmigo Qué chamuyo más barato No me está gustando eso ya, eh ¿Por qué? Cuidado Ay, bueno No, porque vos estás estudiando locución Te pensás que podés poner una voz así Y todo va a ser bien Que podés poner una voz así Re fácil Nah, ni en pedo Hay que ser uno Yo soy medio nasal Y me gusta Me gusta Improntar la voz de mi nasalidad A la gente no le gusta, por supuesto Tu voz está buena, sí Pero ese chamuyo me hizo mal Me hizo daño Ay, qué susceptible Te voy a cuidar mejor entonces Bueno Fíjate Qué linda Eh... Describite un poco Que sos morocha, rubia ¿Te puede hacer eso? Bueno Eh... Tengo pelo Soy morocha Eh... Pelo más o menos largo No sé, tipo Viste Bjork en el video Que hace shhh Tipo así el pelo Sí Bueno, sí Ese es mi pelo Tengo anteojos Desde que tenía cinco años ¿En serio? Sí, no se van a ir nunca De mi cara Yo también Yo tendría que usar anteojos Pero... ¿Amiopía vos? Eh... Estrabismo Ah, no sé qué es eso Otra cosa que le pasan a los ojos Es como la gente siendo traba por la calle Sí, tranquilamente Sobre todo de noche Bueno Está bien Eh... Y me visto como... A ver Como una especie de... Prostituta hipster a veces A veces soy más darky Bien Y trato de vestirme como si fuera una especie de poeta fracasada Algo así Ajá Y me sale bastante bien ¿Vos? Yo... Yo soy de Palermo Yo soy un cheto horrible Yo soy una rata de ciudad Eh... Eh... Nada Zapatillas normales Súper sobrio Siempre súper sobrio O... Espero que no literalmente ¿Eh? Espero que no literalmente No, ni a palos Ah, bien, listo Vale Y... Eh... Tengo rulitos Tengo unos rulitos muy extraños Se... Se los han comparado con... Eh... Pelo de Barbie vieja Pelo de... Pelo de Barbie vieja Te vendiste Barbie Sí, sí, sí No Te voy a ser sincero Estoy a favor del amor ¿Entendés? Eh... Así que... Bueno Soy bastante alto Mido uno setenta y nueve coma nueve Ahí justito Así que... Y después nada más ¿Qué? ¿Fumás? Sí ¿Vos? Sí Fumo Ah, bueno Joder Ya está entonces Dame vuelta al sillón Dale A ver A ver Diana ¿Qué? ¿Cómo es el... Ya está entonces? Ya está entonces ¿Cómo es? Ya está entonces Ya está entonces Así como que no sé hablar No sabes hablar Parece que no sé Diana, tres adjetivos calificativos que te caractericen Número uno Diana Impaciente Número dos Impulsiva Número tres Eh... Extremista Nahual Facundo Quiroga Tres adjetivos calificativos que te caractericen y que no sean la alevosía que todo el público ya está concluyendo Eh... Ciso Número dos Sin moviquetear el micrófono, por favor A menos que quieras directamente ingerirlo por completo, claro Número dos Nocturno Número tres Eh... Ni idea Ni idea Ni idea, creo que es un calificante Ni idea en un tercer caso Sí Cúpido ahora les propone un ejercicio Atención, Diana Atención, Nahuel De tipo Guayericético A ver, Diana, repetí con Cúpido Guayericético Guayericético Guayerístico Guayerístico Sase Bocheurístoco Vamos, Diana Antonella Lionel Vamos Guayerístico Guayerístico Guayericético Me odio Nahuel Facundo Quiroga Sí Un ejercicio de tipo ¿De qué orden, Nahuel? ¿De qué tipo? Un ejercicio... Porque van a poder espiar En este momento Un cachito El piss off Solo una parte del bípedo Que tienen del otro lado Pero eso sí Ustedes ya lo conocen A Cupidito Lo que van a poder espiar Es Just a touch Atención Entonces Ahora mismo Lo que van a espiar A través de los monitores Diana ¿Qué estás viendo allí En tu monitorcito? En este monitor De la madriguera Del amor y de la verdad Diana Unos dientes Bastante blancos Y una barbita Y una sonrisa Medio fingida Bueno, o sea Pero esa barba crece Como con cierto temor ¿No te parece, Diana? Sí ¿No es una barba Que crezca Impulsivamente Decidida Como una verdadera maleza De una selva A habitar por vos? Pero Está bastante bien O sea No puedo ser exigente Digo ¿Vos podés ser exigente, Diana? ¿Qué te ha pasado en la vida Que te ha convencido De tu incapacidad De exigir, Diana? Porque claramente Ni siquiera la vestimenta Le exigís demasiado No, viste ¿El café con leche De tu musculoca? ¿A qué obedece? Eh No sé Atención ahora Ahora, Nahuel Facundo Quiroga Porque así En el monitor De tu madriguerita Del amor y de la verdad Hay Just a touch De Diana Antonella Leonelli ¿Qué estás viendo, Nahuel? Eh Veo un lindo tatuaje Ajá Una corona de flores ¿Qué ves cuando ves Ese tatuaje exactamente, Nahuel? Dos pechos Ajá ¿Cómo 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 son esos pechos? Pocos lunares Sí Eh Está medio cortada la imagen Pero Viene bien Viene bien ¿En qué sentido? En el sentido de que Podría llegar a ser voluptuosa ¿Qué tipo de show televisivo Te gustaría encabezar, Nahuel A vos directamente En lugar de hacerle perder Perder el tiempo De manera tan colosal A Cupirito el astro ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué tipo de show televisivo Querés encabezar? Te voy a ayudar Al respecto ¿Te gustaría ser un presentador De qué orden? Nahuel ¿No querés ser una estrella, Nahuel? No No Quiero ser actor Ajá ¿Para qué? Quiero ser actor Quiero Viajar Quiero Viajar Que la gente me ame ¿A dónde? México ¿Sí? México, sí ¿Directamente? ¿Por qué? No sé Mucha Atención Después del siguiente paréntesis Nahuel Facundo Quiroga Enterrará para siempre Su apetito artístico Y advertirá Que no le queda otra vida Que no le queda en realidad Nahuel Otra vía En esta vida Para más que permanecer En todo caso Allí sentado En esta madriguera Y en todo caso Hacia el final de esta hora Entregarse a Dayana Antonella Leonelli Después del siguiente paréntesis Que abre ahora mismo Esta audición Habrá avances En la cháchara Que se pantará De por vida O acaso no O acaso convierta A Dayana y Nahuel En tórtolos Para siempre No se muevan El consultorio de la No sigas tu instinto El maestro la Iseca Sopapea tu estado de ánimo Para que tomes La mejor decisión Maestro Lai Soy Sergio de Córdoba Me sigue calentando mucho Mi esposa Pero desde hace un tiempo También me calienta Mi suegra Que está que raja la tierra Le tiro onda Son famosos Los odios y competencias Entre madres e hijas Si un tipo se pone en el medio Le va a ir tan mal Como un día en Vietnam Como decían los veteranos De esa guerra Contale tu problemita Ya me llamo Al maestro la Iseca A cupido Arroba canal TBS punto com Mirale la cara A este chico Y adivina Cuanto hace que no tiene Un revolcón La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola Soy Cayo Tengo 46 años De La Plata Y mi última vez fue Hace 8 horas Bien Adivinaste Felicitaciones Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón No se conocen Jamás en sus trajines Se cruzaron Ni se vieron Las caruchononas Hoy En La Madriguera Del Amor y la Verdad Están dialogando a ciegas Indagando en su interioridad Sin que importe La superficialidad Y haciendo como si hubiera Algo más Que reluciente superficialidad Dayana Antonella Leonelli Del barrio porteño De Floresta Nahuel Facundo Quiroga De Palermo Tarambana En Cava Procedan ¿Sí? Sí Eh ¿Tienes alguna canción Pegada en este momento? Una de Papo Ah bien Está bien Aprobaste ¿La cantó? Eh bueno dale Sí Cantá Cantá Clásica de Papo Yo solo quiero hacerte El amor De ir caminando Un rato Bajo el sol La conoces Sí Perdón Sí ¿Quién toma el tren De las 16? Sí 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 Está bien ¿Qué es el Facundo Quiroga? Sí Cupido Sentime Colocate los auriculares Porque los siguientes consejos No podrán ser escuchados Por Dayana ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien Abuel? Sí Cupido Por favor cortemos de una buena vez Con esta farra permanente Que estás intentando gesedar En esta audición Y vayamos directo A los problemas nodales De la vida misma de Dayana A saber A saber Consultale a Dayana Por su pasado Vinculado a ciertos Trastornos De orden alimenticio Y también De orden Existencial Investiga Por qué En más de una ocasión Frustradísima ya Ante este mundo Inmundo Prefirió Imaginó Hipotetizó Otro destino Para sí misma Muchas gracias Abuel Day ¿Diga? Qué fuerte Que se escucha esto Dayana ¿Qué? ¿Cómo fue tu adolescencia? En pocas palabras Turbulenta ¿Cómo turbulenta? Border Como Como toda la adolescencia De las minitas Con problemitas Ana y Mía Ah Full Sí Yo entraba A esos vlogs Te ponían música De Blinking Par ¿Cómo se llama? No De Blink 180 ¿Algo? ¿Cómo se llama esa banda? Ex fanático De Blink 182 Blink Ah ¿Postá? Sí Ah A mí no me gustaba Para nada ¿Y por qué lo escuchabas? No lo escuchaba Lo ponían en los vlogs De las minitas Anoréxicas Y como que yo estaba Leyendo Tipo tips Para no comer ¿Entendés? Para no comer Cualquiera Muy mal No me avergonzó un montón No sé por qué estás hablando de eso Tanto enfermito ¿Te vas a acordar a mi pasado? No mentira Todo bien Nada Fue así mi adolescencia Como que me requería suicidar Porque Porque flasheaba Porque flasheaba cualquiera Una cosa ¿Cuál fue la última película que viste? La última película que vi Estaba grabando la guitarra El genital oprimido ¡Que siga Bayana Que siga Bayana Que era del amor y de la verdad ¿Sí? De forma tal de ustedes? De forma tal que cada uno de ustedes puede ya mismo comenzar a proyectar ¿Cómo será el otro? El que tienen del otro lado dentro de unos añitos Allí entonces En tu monitor Dayana Vamos a ver ya mismo una fotografía ¿Que de quién es Nahuel? Ella es mi hermana Constanza 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 Sí Sí Es más grande que yo Allí tenés Dayana a Constanza Que es exactamente igual a Nahuel Vale decir que te estarías llevando algo del tipo de Constanza Exactamente Exactamente ¿Qué opinas Dayana? Que está muy bien ¿Sí? Sí, me cae bien Parece simpática Aparte si no sale con Nahuel Sale con Constanza ¿Le gustan las chicas? ¿Pero qué obedecerá ese rictus que tiene allí Constanza? Algo así como Atravesada por Por una especie de vara De tronco ¿Qué le ocurre? Hay una cierta tensión en su rictus ¿Verdad? ¿Qué le estás hablando? Sí, bueno, en fin Se ríe Pero también, evidentemente Está siendo presionada de alguna manera Por alguien allí detrás ¿No? Ah, sí, sí, sí El del suéter khaki, por ejemplo Que está allí detrás Cremita Claro, puede ser Pero ella lo está manejando bastante bien Sí Yo igual para la foto Bien Ahora en tu monitor del amor y de la verdad de Nahuel Aparecerá otra imagen proveniente de la galería del terror El vértigo, el pánico Y la angustia existencial de la familia En este caso de Dayana Eh, sí ¿A quién está viendo entonces? Puedo ver un muchacho Yo Mi primo Dicen que nos parecemos en la redondez de la cara Ah, perfecto En la redondez de la cara Es una versión subdesarrolladísima De una especie de artista del Brit Pop, por ejemplo Era lo que iba a decir, sí, sí ¿No? Dayana Parece, sí Dicen que se parece un poco al Iniers en esa foto también Porque tenés un problemita de proyección psicológica con tu primo, ¿no Dayana? Puede ser, eh Te gustaría ser un poquito él, ¿no? Sí, a mí me gustaría tener pena igual ¿Ah, sí? ¿Por qué? Un rato, no sé Debe ser divertido ser el que tiene que iniciar las cosas siempre, ¿viste? ¿Lo hiciste con tu primo Dayana Antonella Lioneli? No, no, no soy de esas cosas ¿Fantaseaste con tu primo en alguna ocasión? Sí, o sea, sí ¿Cuántas veces por día aproximadamente? No, no, una, un par de veces nomás Un par de veces que estábamos Un par de veces ayer y hoy Proyectamos más o menos dos o tres también, ¿verdad Dayana? No, 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 traca ¿Has podido ver a tu primo en paños menores, Dayana? ¿Conocés el secreto de alguno? ¿De sus atributos? ¿Sus sabatitudes? ¿Sus destrezas, Dayana? No, no, no sé nada Pero podría evitar saberlo, qué sé yo, no sé Es medio turbio lo que estoy diciendo Nahuel Facundo Quiroga, ¿te gusta el primo de Dayana? No, para nada ¿Por qué no? Es un chabón ¿Y cuál es el problema? Que me gustan las nenas Ah, ¿te gustan las nenas? Sí Entonces tenemos que dejar esta audición allá mismo, instantáneamente Es un decir, Cupido Porque del otro lado del sillón hay cualquier cosa menos una nena, Nahuel Facundo Quiroga Vos sos un tecnicista, Cupido ¿Sabes a lo que me refiero? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? De que dije nena refiriéndome a mujeres ¿Qué es un tecnicista? Un tecnicista Vendría a ser alguien que seguía exactamente por la definición exacta de la palabra Atención ahora porque Dayana Antonella Lioneli Nahuel Facundo Quiroga A partir de este momento Quiero advertirles que cuando yo diga tres El primero de ustedes dos que pestanea perderá Y el que pierda ¿Saben qué? El que pierda Deberá inimitar un mono A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos a ver! 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 Perdió Nahuel, ¿verdad? Sí, permiso Perdió Nahuel Facundo Quiroga Por lo que ahora mismo Nahuel Facundo Quiroga Deberás imitar un mono ¡Vamos, Nahuel! Así sería la voz, más o menos Ya así me tengo que mover un poco más Nuevamente Nahuel Facundo Quiroga Deberá, por haber perdido Imitar un mono Parece más un perro, pero no Ese es más como el padre del mono Por tercera y última vez Deberás imitar un mono Y nos vamos ya mismo A una pausa ¡No se muevan! ¡Adelante, Nahuel! Miralos bien y adiviná ¿Cuánto pesa esta pareja? La respuesta después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola, somos Walter de Antonella Y entre los dos pesamos 143 kilos ¿Adivinaste el peso del amor? Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Y hoy aquí En la madriguera Del amor y de la verdad Diana Antonella Leonelli Y Nahuel Facundo Quiroga Ambos dos Aunque de diferentes barrios Oriundos, claro que sí De Cama Ciudad Autónoma de Buenos Aires Atención, Diana Por favor Cuando Cupido te diga Te gira la testa Giras tu cabecita Con un contorneo Más bien del tipo seductor Atención, Diana ¿Eh? Diana Antonella Leonelli Te gira la testa Muy bien Con un contorneo seductor, Diana No soy seductora Pero intenta hacerlo, Diana Bueno, bueno, dale Ahora lo intento Diana Antonella Leonelli Te gira la testa Atención, Nahuel Facundo Quiroga Sí, Cupido Cuando Cupido te dice Te gira la testa A vos En una suerte de trance De macho seductor Bueno, si en algún lugar De tu imaginario Podés recuperar Algo de ese orden Moves la cabeza A la una A las dos Y a las tres A Nahuel Facundo Quiroga También en este momento Le gira la testa Nuevamente, por favor, Nahuel Le gira la testa A Nahuel Diana, Nahuel Ahora procedan ¿Dónde nos habíamos quedado? Yo estaba por preguntar Si prefería los boxers O los calzos chiquititos No, boxers Toda la vida Sí, ¿no? Es que dijiste que sos cheto Me compré una jeep hace poco Oh, qué apretada de huevos, boludo No se puede ser con eso ¿Y alguna vez te pusiste una bombacha? Ah, no, ¿sabés que no? ¿Vos probaste boxers? No Pero no es que no quisiera Sino que No me los querían prestar Eh, qué mala onda Sí, posta Vos te pondrías una bombacha Si yo te la prestara, ¿no? Sí, calculo que sí Capaz te gustan mis boxers Son rojos y con corazoncitos ahora Ah, qué lindo Ah, dale Después intercambiamos Ah, resucía la mina Perdón ¿Cómo es tu bombacha ahora? Eh, tiene florcitas Es como de nena Y tú Que de nena no tiene nada Sí Ya estás grande 20 años Y sí, pero Sos una nena Pero soy re linda La bombacha con florcitas Aparte a veces tienen un moñito adelante Que es una mierda Es maravilloso Que se termina perdiendo igual Y queda la costura rota Ah, se termina perdiendo Para, no hablemos de esto Porque Porque me puedo ¿Por qué? No Porque siempre termino siendo una sucia Y represento muy mal a las mujeres Pero sos muy frontal Sos vos Antes que ser mujer Antes de ser mujer Sos vos ¿Sos vos? No Sos vos Antes de ser mujer Desguazate Decí alguna Decí Chotto Que es un Tipo de carne picada Claro, claro Chotto Se puede Pero hay que decirlo más o menos en italiano Tipo Chotto Y falo Del orto Del orto es de la huerta En italiano Así que se puede decir Sí Ah, mirá que bueno Viste Vengo del orto Nos vamos a enseñar muchas puteadas Ay Me seducís con esa cosa que decís Uff Las líneas del amor están Obturadas Ocluidas Y atrancadas Las líneas del amor están Chamuscadas Para aconsejarlos O para terminar de hundirlos Está en línea Atención ¿Quién es Carla? ¿Diana? Mi mejor amiga Está en línea Ella misma en este momento Carla, ¿estás ahí? Hola ¿Qué tal Carla? Hola Carla A tu juicio Según lo que pudiste recoger En el pasillerismo ¿Cuál es exactamente El diagnóstico de Diana Antonella Leonelli? Eh No, no Es un banana Pero le das No, no La primera pregunta Que te hizo Cupidito El aso de otro Fue otra Carla Ah, que ¿Cuál es el diagnóstico De Diana? Eh Ah, que va bien Sí, sí, sí No, no El diagnóstico De tipo psíquico Ah Eh Sí, no Cualquiera Pero Está bastante mal Pero Pueden ir bien Vos también estás Bastante mal ¿Verdad? Carla Sí, sí ¿Qué te hace pensar Que estás a salvo Carlita? Mami te convenció De que en esta vida Estabas a salvo Papi te convenció De que en esta vida Estabas a salvo Sí, sí Me dijeron Tu novio te está convenciendo De que en esta vida Podrida ¿Estás a salvo, Carla? Sí ¿De qué estás a salvo, Carla? De salir en la televisión ¿Qué te parece, Nahuel Entonces, para Diana, Carla? Que Que le diga que sí, sí ¿Por qué? Eh Están los dos Bastante mal Eh Pero Estudia locución Que hoy le había dicho Que ella tenía que hacer locución También Pero no es una situación Como medio alqui Porque si me estás No, 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 no No No, nada que ver Bueno, está bien Ok Muchísimas gracias, Carla Atención Porque en la otra línea del amor Está Juan Evaristo ¿Quién es Juan Evaristo, Nahuel? Eh Juancho es un amigo Desde los tres añitos Que nos conocíamos del barrio Fuimos a la primaria Al secundario Y casi casi a la facultad juntos ¿Le podés, por favor, decir de vuelta A Cupidito el astro Desde los tres añitos? Desde los tres añitos De vuelta, por favor Desde los tres añitos ¿Y? Desde los tres añitos juguetean Eh No Venimos fichando a Minita Desde los tres años, Cupido ¿Qué jueguitos hacen con Juan Evaristo Desde los tres añitos, Nahuel? Levantar turistas Uh-huh Eh Comernos a las mismas minas Entre nosotros Comprarse ropa deportiva Así de horripilante También Es un deporte En el caso de ustedes Sí, somos muy futboleros Son muy futboleros Ah, Juan Evaristo Sí ¿Cómo estás? Muy bien ¿Sos feliz? Demasiado ¿Por qué? ¿Qué hace, putete? ¿Todo bien? ¿Qué hace, cómo? Putete Putete ¿Cómo lográs la felicidad, Juan Evaristo? Eh, en el día a día ¿Pero cómo en el día a día? Sí Hay millones de almas panregionales del otro lado que están esperando tu fórmula Rodeado de... Rodeado de tarambanas del grosor de Nahuel, por ejemplo Por ejemplo Atención, Juan Evaristo ¿Qué te parece Dayana Antonella Leonelli para Nahuel Facundo Quiroga? Yo creo que sí ¿Jueda? Sí Te diría como Diego en el 86 Ah, la mierda ¿En qué sentido, Juan Evaristo? Y son... Son la onda Yo creo que van ¿Por qué? Somos la onda ¿Por qué, Juan Evaristo? Porque es... Están un toque loco los dos, me parece Y vos, en general, en tu cotidianeidad, Juan Evaristo, ¿de qué te agarrás? ¿Cómo? ¿De quién y de qué te agarrás, vos? ¿Tenés, conseguiste, Juan Evaristo? No, no entiendo Conseguiste novia, tenés potranca propia No, ahora tranquilo Y vas a venir, entonces, vas a venir aquí a la madriguera, ¿verdad? No, lo dudo mucho ¿Eh? Lo dudo mucho Muchísimas gracias, Juan Evaristo Sean genuflexos y obedientes, terneritos míos Callen, otorguen y pierdan cada vez más fuerza propia A ver, díganle a Cupido Cupidito, soy tuyo Decile eso ya mismo, Dayana Cupido Cupidito, soy tuyo Cupidito, soy tuyo En cambio, vos, por favor, Nahuel Facundo Quiroga Decile ya mismo a Cupido Cupidito, soy tuya No, no Cupidito, soy tuya No, no, no Cupidito, soy tuya Dai, soy tuyo Evapórense, sean la sombra de este astro San Cupidito, el flecha veloz Porque él no para de ofrecerles artilugios Para que ustedes puedan conocerse más Es por eso que ahora Les presenta un nuevo método Para conocerse muchísimo más Y muchísimo mejor Y a ese método San Cupidito, el astro Lo ha dado en llamar Cupido Test, 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 test Cupido, test, claro que sí Atención, Dayana ¿Qué nombre le pondrías a tu primer cachorrito, Dayana? Le pondrías Tiago Para que sea un futuro panadero O le pondrías también Tiago Pero para que sea un futuro chofer O le pondrías Tiago Pero para que sea un futuro simio futbolero medio de primera D Tiago, para que sea un futuro simio futbolero medio de primera D Tiago, para que sea un futuro simio futbolero medio de primera D Felicitaciones, Dayana Por tu elección Atención, Nahuel Facundo ¿Qué nombre le pondrías vos a tu primera cachorrita? Opción número uno La llamarías Zaira para que sea una futura explotada sexual asalariada Opción número dos La llamarías Zaira para que sea una futura almacenera O opción número tres La llamarías Zaira para que sea una futura cosmeatra La tres, definitivamente Zaira futura cosmeatra en la vida de Nahuel Facundo En caso de que Nahuel Facundo no inicie definitivamente el noviazgo Que tiene que iniciar con su íntimo amigo Juan Evariz ¿Cierto? Sean siempre Sean siempre esto ustedes Sean siempre Dayana y Nahuel El conjunto de ganado caballar de este asno que es Cupido Atención, han hecho dibujos en los momentos previos de este programa Dayana y Nahuel Han hecho cada uno de ustedes dos un dibujo En el que han volcado cómo se ven ustedes a sí mismos Vale decir que vos Dayana dibujaste a vos misma Te dibujaste a vos misma Y vos también Nahuel te dibujaste a vos mismo Esos dibujos serán exhibidos en este momento Y les mostraremos cada uno de los dibujos de ustedes al otro Para que ese otro, por supuesto, tenga una idea de cómo ustedes son físicamente Veamos allá mismo entonces el dibujo que Dayana Antonella Leonelli hizo de sí misma Y que ahora mismo entonces Nahuel Facundo Quiroga podrá ver Para darse una idea de cómo es Dayana, ¿verdad? Allí tenés a Dayana, Nahuel a partir y a través del dibujo que ella hizo de sí misma ¿Qué te parece lo que estás viendo, Nahuel? Muy bueno, muy bueno, sabe dibujar Totalmente opuesto a mí Y tiene flequillo Hay una especie de napia obturada allí, ¿no? ¿Qué pasó en el... Pensé que era un arito, en realidad ¿Qué pasó en el naso? ¿Qué pasó en el naso, Nahuel? ¿En el mío o el de ella? ¿En el de ella? En el de ella parecería que tiene un aro ¿Y las lanas? Las lanas... Bien, tranqui ¿Y la tristeza? ¿Los ojos alicaídos? Está bien, es una expresión del alma Atención porque ahora entonces Dayana, Antonella y Leoneli Vos verás en tu monitor el dibujo que hizo de sí mismo Nahuel Y que te orientará acerca del aspecto físico de Nahuel Claro que sí ¿Qué te parece lo que estás viendo, Dayana? Me parece que es complicado que te vendas así ¿Por qué? Sí, porque te dibujaste un poquito a tu canado, bizcacho ¡A tu canado! A tu canado ¿Cómo es eso? ¿Y no ves que tu nariz está apuntando para abajo? Ah, de tu cama Ah, de tu cama ¿Vos tenés el pelo plano así también, posta? No, no, son... Ya te había dicho, son unos rulos Pero no es plano No son planos tus rulos O sea, no están... No me ves la señalista No, no, sigue la forma de mi cabeza Hasta un punto Bueno, bueno, está bien ¿Por qué es muy importante que el pelo... ¿Estás entusiasmada con esa catástrofe entonces, Dayana? Puede ser Se los repito, se los repito, Dayana Nahuel Sean siempre El conjunto de ganado caballar de este asno cupido Engros en este Que es su festival de doma y enlace de bestias ¡Canten la canción! ¡Recen la tonada! Cupido no es en la tierra, así como en el cielo Porque a él, a él, obviamente Que lo único que le importa es el ardor crepitante de este infierno No se muevan ¡Sánganos! Ya volvemos El especialista Los fenómenos más sorprendentes Bajo la mirada inconfundible del mejor experto en todo Maneras de llamar a la más aturbación femenina Tocarse la argolla Machacarse el gallo Colarse un dedo Tocarse el pelcudo Tocar el arpa Apecarse el chocho Clavar los tornillos Hacerse unos puños Jalarse la molleja Jalarse la bichuela Florar la cueva de los ratones Visitar al cíclope Sacarle veneno a la serpiente Hacerse un paco de Lucía Hacerse un subcero Matar al oso puñalada Levarse Sacarle el bicho a la almeja Mover la ficha del parchís Tocar la campana Buscar a Nemo Reventarse el coño Clipiar el mouse Matar el chumino Contar billete Echarse la pomada Masajearlo blando Amasar la nata Hacer el Spiderman Tocar el arpa Pajearse Tocarse el chochete Saludar a su amiguito Gratillarse Cargar el mosquete El contento inglés Dishoquear Tocar el contrabajo Y chantarse la vela Y todas ustedes saben de lo que hablo Toquitona ¡Manga de todas! ¡Manga de todas! ¡Manga de toquitona! Proponele un temita ya mismo al especialista Escribile a cupido Arroba canal TBS punto com Mirale la cara a este chico Y adivina ¿Cuál es su récord? La respuesta Después de la pausa No te muevas Ya regresa Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Hola soy el señor Soy Agustín Tengo 35 años Y mi récord es 5 en una tarde-noche ¿Adivinaste? ¡Felicitaciones! Seguimos con Cupido En contra de las apariencias Y a favor del corazón Cupido continúa con su transmisión Es exclusiva desde Casatel Gandolfo Antes de darle cierre definitivo A esta ceremonia En la que ustedes Pastorcitos del amor y la verdad Celebran junto a Cupido El astro La gracia de habitar por un rato Su planeta Atención A propósito Nahuel Facundo Quiroga ¿De qué trabajás? Soy hotelero En un hotel boutique de Palermo Bien cheto La pregunta de Cupido fue ¿De qué trabajás? Sereno Ajá Perfecto Es lo que él le llamaría entonces ¿Lo advertís? No, para nada ¿Puedes advertir el significado? Yo creo que vos sos ir Diana Antonella Leonelli Eso es lo que Nahuel te deparará Un labórate que yo no poso Trabajá vos que yo no puedo ¿Estás dispuesta? ¿A deslomarte por el macho camacho obtenido? Diana Depende del macho camacho Porque vos de qué trabajás, de hecho Yo no trabajo en este momento Nada, estoy tocando las canciones En centros culturales Te juro por Dios Y pasamos la gorra Y como que con eso ¿Cómo le vas a curar a Cupido por Dios O un Dios que no sea él mismo Aquí en Castel Gandolfo? Perdón Perdón, no, fue terrible Cupidito el astro en todo caso Te lo juro por Cupidito el astro Exactamente Jurámelo por Cupidito el astro Te propongo un juego Te propongo un juego Diana Antonella Leonelli Por cierto Hagamos de cuenta que te llamás a tu teléfono Y te dejas entonces un mensaje En tu propio contestador En el que decís Todo eso Diana Que vos querés decirte a vos misma Hace rato Cupidito el astro Ya mismo entonces te hace de contestador Y después del pi Vos te dejas un mensaje ¿Te parece bien? Diana Dale Atención entonces Hola Te comuncaste con Diana Antonella Leonelli En este momento no te puedo atender Después del mensaje Déjame Después de la señal Mejor dicho Un mensaje Pi Hola ¿Qué haces? Che colgaste No compraste vodka Y ahora el chino está cerrado Y no sé qué vamos a hacer Y la verdad creo que te odio No mentira Todo bien Mañana Mañana Vamos a comprar ¿Eh? Ok No te vas a gastar la platita Nada hoy en la noche Y vamos a comprar vodka Y nos vamos a llevar bien No vamos a estar más peleadas como antes No nos vamos a cortar nunca más Está todo bien En serio Vas bien, ¿eh? Vas bien Vos seguís por ahí Pero no seas Chau Es todo lo que tenía para decirme Me parece ¿Ese fue tu contestador entonces? Diana Antonella Leonelli Es todo lo que tenías para decir ¿Qué te pareció esto que acaba de ocurrir Nahuel Facundo Quiroga? Una catarsis muy buena Porque Dejó ver su lado más etílico Y Y hay un poco de amor Hay un poco de amor entre las dos Diana ¿Qué suele decirte mami en relación a vos? ¿Qué aprueba y qué desaprueba mami en general Nahuel Facundo Quiroga? ¿Qué desaprueba mi vieja? Nada, que sea medio quedada Medio opa, viste, lincha las pelotas Porque ella es más jodona ¡Opa! 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 Término viejo, término viejo ¡Opa Dayana Antonella Leonelli! ¿Te parece un poco opa a vos A jugar por lo que has estado escuchando En esta casi hora de conversaciones ciegas? No, para nada ¿Y qué te parece en todo caso? Me parece que está re loquito, bien Bien copado Parece que escabearía conmigo, ¿no? ¡Joya! Le contaríamos chistes horribles Sí, a full Dale, bárbaro Sí, todo bien A mí me cae bien Lo quito bien Entonces, espero que tu madre no esté viendo esto Yo también La tortoleada La tortoleada La tortoleada Diana Nahuel La tortoleada Pedalea feliz por los bosques Y Cupido Chocho La tortoleada Babeante Se besa Y se manosea en libertad Cupido entonces Extasiado Cupido Odia a la tortoleada Pero también la ama Mi querida Piara Porcina Por eso Cupido Reflexiona Hasta provocar Un incendio En su téseta Y le gira la testa Le gira la testa Y le gira la testa Al asa de otro cupidito Vale decir que Cupido Nunca En ningún momento De ninguna manera Por ningún motivo Deja de sacar Sus propias Conclusiones Dayana Antonella Leoneli Me manduco Frutizas Y absorbo Desatornillador Látigo Dayana Sexo Por la matina Y guitarrita En Centro Cultural De Barrio Bajo Látigo Dayana Analfa Lectora Del pobre Julio Cortázar Al que sin tapujos Anacrónicamente Denominas Machista Látigo Dayana Revolcada Fuertona Y violenta Látigo Dayana Advertí entonces De una buena vez Dayana Que tu policía Interno Tu brigadier Cerebral Tu prefecto Sanguíneo Tu genocida Innato Tu poliloca Emocional Tus argentones Pontaña Habilita Que los Tití O Megachongos De décima Que te satisfacen Cuando están De guardia Te casquen Y te casquen Y vuelvan A cascarte Una y mil veces Mientras vos Sueltita Venís a calentar El sillón Y te culpides Con los Trastos De tu concepción Derechista Del mundo Si al pobre Cupido Casi lo aniquilás De un eficaz Saque Cuando el astro Lee Que te gusta Que te maltraten Y al rato Te escriban Un poemita Con la rima Y el tono Te va a tener Que dar Cupido A ver si De una buena vez En décadas De ranciedad Te apoderás Solita De las sogas Y amarrás En tierra firme Esto es Dejas A la literatura En paz Y te prohibís Cantar Por favor Por el amor De las cuerdas Nahuel Facundo Quiroga Algo de boutique Deberías aprender Del hotel boutique Que decidió Subemplearte Y simular Que te paga Un sueldo Mientras alberga Belgas Engordados Por la patria Sudaca Nahuel Facundo Algo de buen gusto Y distinción Deberías tomar de allí Para evitar caer En fantasías Monchas Del tipo Querer aparearte En un escenario Público Moncho Algo del silencio Reinante En esos pasillos Del hotel boutique Que implique Que sepas cerrar Ese pico De gallo Troglodita Y moncho Y déjese De acosar Tortolitas Indefensas Que ilusamente Vos crees Que te desean Monchas Son Que proyecto digno Puede provenir De un limitado Emocional De tu talla Cuyo fin Y setmana Ideal Sigue siendo Irte a Endrogar Ilegalmente A la primera Isla Cercana Y moncha Rodeado De esos criminales De condena Incumplida Que en nombre De la amistad Entre simios Elementaloides Monchean La cifra total Descansa en verdad En la elección De tu artista Favorito Ese muro De cemento Enmuecido Y ladrillos De hierro Conocido popularmente Como la cantante Traba de Hermética La ricarda Travestera vieja Que claro Ha dejado Tu imaginación Al nivel De un pote De aceite De camión Abandonado Con lubricante De motito Económica De delivery De pizzas Barriales Y grasa Acumulada En los frenos De tu irrefrenable Monchedad Nahuel Facundo La insoportable Monchedad De este ser Estas cámaras Son las cámaras Del amor Momento clave Han conversado A ciegas Han visto imágenes Alusivas Han recibido Consejos orientadores Por eso ahora Sin emitir palabra Sin abrir Las cavidades Bucales Ni emitir fonemas Por favor A través de un gesto físico Afirmativo O negativo Deben manifestarse A favor o en contra De verle La cara Al otro Deben decir Si o no Por supuesto Sin hablar Atención Entonces Diana Antonella Leonelli Lo enseñado En la calle Gualeguaychú Del barrio porteño De Floresta En Cava Atención Diana ¿Te gusta Nahuel Facundo Quiroga? Quiroga Coma Nahuel Facundo Del barrio porteño De Palermo Tarambana En Cava Ciudad Autónoma De Buenos Aires Atención Nahuel Facundo Quiroga ¿Te gusta Diana Antonella Leonelli? Hay Pareja Hoy no quiero Desilusionarme Viene con alegría Cantando Viene con alegría Cupido El que camina por la vida Cupido Sembrando paz y amor Viene trayéndoles esperanza A un mundo cargado De ansiedad A un mundo Que busca Y que no alcanza Caminos De amor Y de amistad Diana y Nahuel Acaban de verse las caras Por primera vez En sus vidas Porque no se conocían Porque nunca antes Se habían cruzado Y porque Tras dialogar a ciegas A lo largo de una hora Acaban de verse las caras Por primera vez En sus vidas Cupido indaga Ya mismo Como siempre Y como corresponde Las reacciones Diana Antonella Leonelli ¿De qué se trata Lo que tenés Delante de tus ojos Diana? Eh... Está muy bien Atención Nahuel Facundo Quiroga ¿Qué tenés Delante de tus ojos? Una linda chica Hipster ¿Estás convencido? Obvio Cupido Ustedes saben Que para Reafirmar Las decisiones Que han tomado Ahora mismo Deben ponerse de pie Y darse un pequeño beso O lo que vulgarmente Se denomina Piquito Tal como indica El reglamento De Cupido Adelante por favor De pie Piquito ¿Por qué no? Es como un séptimo grado De vuelta Cupido Sí Piquito Tómense de la mano Por favor Así Un paso Hacia adelante Pan regionalmente Una nueva imagen De la Catastrof Cupidesca Una versión más De una tragedia Amorosa Y el quiebre De caderas De Nahuel Facundo Quiroga Que por supuesto Atrae miles De tarambanas En todo el continente Latinoamericano Vuelvan por favor Hacia atrás Siéntense Y continúen Conversando Tarambanitas No deseen Encontrar a Cupido En otro lugar Que no sea En todas partes Cada tórtolo Indica a Cupido Pero ninguno Lo revela Nunca sabrás Y sabrán ustedes Los esfuerzos Que tuvo que hacer Cupido Para interesarse Por el amor Pero ahora Que a Cupido Le interesa El amor Quiro quiere Que a todos Ustedes También Les interese El amor De la misma forma Apasionadamente De ese fruto De ese fruto Que es el amor Cupido Se alimenta En esta dulce Fatahe Inevitable tierra Cupido Cupido lleva formados Más de ochocientos Pares de tórtolos En un año Habrá formado Mil doscientos En dos mil dieciséis Los apareamientos Alcanzados Serán de más De trece mil Hacia la tercera Década De este siglo Inmundo Todo el matrimoniaje Será responsabilidad De Cupido Porque los planetas Vivirán En dicha infinita Y la dicha infinita Es cosa del amor Cupido En contra de las apariencias Y a favor Del corazón Hoy no quiero Desilusionarme Para siempre Quiero enamorarme Preséntame a tu amigo Me da cosquillas En el ombligo Como cuando Me metí al mar Porque arrugaste la frente Es que tienen algo pendiente Los dejo Y mañana me contás Amanece y cantan las aves Las escucho para no recordarte Hoy no quiero Desilusionarme Para siempre Quiero enamorarme Hoy no quiero Desilusionarme Mañana puedo analizarme Mañana puedo analizarme Gracias.